En esta oportunidad tenemos la presencia del vicerector académico general de la Universidad de Santo Tomás, el padre Pedro José Díaz Camacho, la orden del dictador, quien quiere darles a ustedes su bienvenida a este lugar. Como lo han dicho, es ya tradicional en el sentido no solo de hacer este homenaje en vida a los grandes maestros y maestras de la música popular colombiana, con motivo de la celebración del mes del artista colombiano, sino también con esa perseverancia que el maestro Manuel Antonio Rodríguez ha tenido con el apoyo del Departamento de Bienestar para celebrar los martes musicales y seguir promoviendo el cultivo de la música colombiana en nuestra universidad y en el ámbito cercano a los maestros que nos han venido acompañando durante todos estos años. Quiero pues, de parte de la universidad, el señor rector, el vicerector administrativo y de los demás directivos, darles una cordial bienvenida, un sincero agradecimiento por su fidelidad en la perseverancia y respuesta a esta convocatoria. Agradecerle a Manuel Antonio Rodríguez y a todos los que del Departamento de Bienestar y a todos sus amigos, pues contribuyen para que este evento académico-cultural se pueda seguir realizando y siempre pues tendrán las puertas abiertas de la universidad para esta actividad y para este reconocimiento en vida. Como decía alguien, en vida, en vida, porque después ya que homenajes recibe uno. De parte de la universidad y para la misma universidad pues es muy significativo, es muy valioso este evento, este encuentro con ustedes, las maestras, los maestros que nos deletan, que nos enseñan, que estimulan el cultivo de los valores y de la riqueza de nuestra cultura, de nuestra patria. Uno de los reclamos que hacen algunos analistas de nuestra realidad cultural y social es que vamos perdiendo las raíces. Y un pueblo sin raíces, sin tradición, pues pierde el rumbo. Y por eso tal vez se generan tantas dificultades de carácter social, político, económico, tantas situaciones críticas que vivimos, porque vamos perdiendo las raíces. La música popular colombiana nos ayuda en ese sentido a cultivar y a mantenernos arraigados en esos valores patrios, culturales, en esas tradiciones, en todo eso que ha formado no solo la personalidad de quienes son más cercanos a los temas musicales, sino en general. Uno vive la música y vive de la música como también vive de otras realidades, pero la música genera mucha riqueza espiritual. ¡Suscríbete! Y cante que no lo vi Tu mambo le decías cuando pasaba a su lado Déjame dar tu beso, mire que solo he llegado Pero yo le contestaba a mi, si el señor no me jugó Yo no he bonito saber si eso es bueno o es malo Paso por aquí, jugando jodido de ti Como mi mar y el pambuco, jugando por ti Entre visitas niños, se perdían por ahí ¿Por qué los naranjales dejó de ser buena y moza? A las fiestas patroquiales, llegaron a sus invitados Y en cuanto a mi novedoso, al ver los enamorados Donando su canción, desviaron las boletas Esa roquina poqueta, me destrozó el corazón Y se formó una tripulita, porque el mundo me volvió y vence También quería brotar, juntar a la voz por la esencia Y miseroso el favor, no se me amara como bien abrazo La llevó para su casa, y la fiesta se acabó Llegaré un bambujito, y lo llamarán como bien ¡Gracias! ¡Gracias!